¡Hola! ¿Qué tal mis amores? ¿Cómo están? Mi nombre es Cher. Bienvenido una vez más a tu canal Cher Style Time. ¿Cómo están mis bellas y mis bellos? Espero que todos estén muy, pero muy bien. Mis amores, mis tesoritos. En el videíto del día de hoy vamos a ir a hacer un recorrido por la tienda de Macy's. Para los que no sepan que es la tienda de Macy's, de hecho la tienda de Macy's es una tienda muy conocida acá en los Estados Unidos. Es una tienda departamental, pero encuentras absolutamente de todo, mis amores, ropa, zapatos, carteras, joyas. Lo que ustedes quieran van a encontrar en Macy's. Y bueno, y hace poquito yo estoy suscrita. Para los que no sepan, Macy's tiene su página web oficial, que lo voy a dejar por acá. Y tú puedes, cuando entres a su página web, dejar tu correo electrónico. Y ellos, cada que ellos tengan remates, ofertas y todo lo demás, siempre te van a comunicar a tu correo electrónico si tú lo pones por eshi. Así que eso fue lo que yo hice. Y hace poquito me llegó un correo electrónico que ellos entraban como que en rebajas, en super ofertas. Que de hecho las mismas que nos están presentando para estas fechas, las vuelven a repetir para Black Friday. Que todos saben que Black Friday es en noviembre. Las mismas ofertas que encontramos ahora, las mismas vamos a encontrar en noviembre. Así que me pareció bastante interesante. Y dije, ¿por qué no voy a llevar a mis chicas y a mis chicos a hacer un recorrido de la tienda y a ver qué encontramos? Para que se distraigan un poco y veamos qué novedades encontramos. Así que si a ti, mi amor, te interesa este videíto, pues te invito a quedarte. Bien, tesoros, acá empezamos el recorrido ya camino a la tienda de Macy's. Yo tengo una bastante cerca acá en mi casa en Vegas. Y bueno, ahí ya estamos en camino. Y primero que nada hicimos una parada porque ya saben que a barriga llena, corazón contento. Así que me comí un heladito delicioso de sabor a vainilla. Y bueno, y ahí como pueden ver, ahí está la entrada a la tienda departamental Macy's. Y bueno, empezamos entrando por donde están todas las joyitas. Mis amores, como pueden ver, todas estaban de su precio original al 50%. Y del 50% otra oferta más del 20%. Y realmente yo no he comprado muchas joyitas en esta tienda. Pero por lo que sé es que son de muy buena calidad y venden de todo. Venden joyería fina, venden joyería de plata, de oro. Una gran variedad. Es como para perderse todo el día realmente, chicos. Y ahí les estoy mostrando un poquito. Ahí habían perlas, habían joyas de plata. Y realmente estaban con unos súper, súper, súper descuentos. Y aquí como pueden ver, estamos todo en la parte que ellos tienen, todo lo que es maquillaje. Y lo que acá venden ellos es bien parecido a lo que podemos encontrar en Ulta o en tiendas como Sephora. Que es perfumes, maquillaje, cremas. Y bueno, y ahí yo estaba buscando, mis amores. No sé si han visto otro de mis videitos, pero a mí me gusta mucho el corrector de ojeras de la marca de Too Faced. Me gusta, pero adivinen qué. No encontré en mi tono, así que next. Para la próxima será. Bien, chicocas. Y acá para todas mis amantes de las carteras, miren, por favor, denle un momento para ver esas carteras hermosas de la marca Michael Kors. Y bueno, esa en rosita, bebé, estaba, pero una preciosidad. Una belleza. Y allí lo estoy abriendo porque ya saben que a mí me gusta mostrarles mis amores precios. Y bueno, esa estaba en 328 dólares. Sí me pareció cara la cartera, pero acuérdense que en estos momentos ellos tienen todo lo que es descuentos. Así que no es ese su precio el que van a pagar finalmente. Y esos son todos los otros colores que podían encontrar en ese mismo modelo. Y haciéndonos a un costadito, ya podemos ver también lo que es también de la marca Michael Kors. Pero en colores así super summer, super de verano, ese amarillito, ese rosadito. Esta carterita es más como para hacerlo como un clutch, que le dicen, como para un día que salgas de cita. Y bueno, y ahí les muestro como siempre. El precio estaba en 178 dólares. Los colores súper, súper veraniegos. Y luego comencé a ver estos otros modelos que ustedes pueden ver allí. El blanco me encantó. Realmente el blanco creo que uno siempre debe tener una carterita blanca para poder combinarlo con todo. Y estos otros me parecieron colores, estos tipos marineritos. No sé si a ustedes también les parece lo mismo. Y bueno, y esa estaba en, a ver, déjenme ver, estaba en 198 dólares también. Y bueno, realmente como pueden ver, todas las carteras estaban divinas, mis amores. Y acá para las que me preguntan acerca de mis accesorios que yo he usado en diferentes videos. Yo uso mucho los brazaletes de la marca Swarovski. Pero ninguno de los brazaletes que yo he comprado, mis amores, los he comprado al precio original. Siempre agarro y los compro en rebajas. Porque la marca cada tanto siempre saca rebajas en su página. Y bueno, y acá también estaban, todo lo que es Swarovski también estaba en oferta a menos, a más de la mitad de su precio original. Y esa es una de las recomendaciones que les quiero dar, chicos. Porque realmente no vale la pena gastar y comprar, a menos que sea una urgencia, algo a su precio original. Porque casi todas las tiendas de departamento o todas esas tiendas que son joyería, siempre, siempre sacan ofertas. Como que lo único es averiguar qué fechas son esas ofertas para que no compren a su precio original. Porque creo que no vale la pena. Y acá encontramos todo lo que son estos relojes divinos. Habían de hombres, habían de mujeres, mis amores. Y realmente a unos precios increíbles. Y acá fue donde mi esposo encontró este reloj de la marca Diesel, que realmente se lo probó. Apenas lo vio porque le gustó muchísimo. ¡Demo! ¿Qué brand es這個? ¿Es el de esta? ¿Es el de esta? ¿Cuánto? Mira, ¿cómo? Este es 47,2. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Es el de esta? ¿O qué uno te gusta mejor? ¿Este? ¿Lo de esto? ¿Este con un extra 25%? No, eso es el final de la venta Entonces, ¿qué piensas? Es el mismo modelo La única cosa que cambia es el tronco Entonces, ¿qué pensaba? Quizás puedo comprar este tronco online de Diesel Entonces, ¿qué piensas, honey? ¿Esta o esta? Se ven súper veraniegas Y como pueden ver, estaban a más del 40% de descuento Porque de esa oferta, Mores, aparte, le aplicaban un 20 o 25% adicional Así que me pareció bastante buena la oferta También para las personas que les gusten la marca específica de Calvin Klein Y bueno, algo que quería recomendarles, mis chicocos Es que siempre en los últimos racks es donde van a encontrar más ofertas Por ejemplo, estas de acá Que ustedes pueden ver Estas de acá tenían Que eran, bueno, de la marca Calvin Klein Pero tenían más del 60% o hasta el 80% de descuento Eso es algo típico también de estas tiendas departamentales En específico de Macy's Que todos en sus racks últimos Es donde ponen las mayores ofertas Esta cartera, por ejemplo Que en estos momentos estoy agarrando También de la marca Calvin Klein Estaba un precio de 67 dólares De un precio original Como han podido ver De 168 dólares originalmente Y luego para las amantes de los zapatos Que sé que hay muchas amantes de los zapatos Quería grabarles un poquito de los zapatos Que ofrecen esta tienda departamental Que es Macy's Y por ejemplo, estos Estaban en 44 dólares Son bastante parecidos a los Valentino No sé si conocen Estos zapatos Valentino con stats Y estos también tenían Pero no, no eran Valentino, mis amores Pero me parecieron muy mononos Y luego me llamaron la atención Estos estiletos Tan, 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 tan ¡Qué belleza! Ya saben que a mí me encanta el color dorado ¡Ay! Estaban una belleza Ese precio que han podido ver Era su precio original Como les digo, mis amores Todos estos zapatos Estaban con descuento Así que ese no era el precio Que finalmente iban a pagar Y bueno, y miren estos otros En color así lila Estaban en 44 dólares Y luego siguiendo con las sandalias Me llamaron la atención muchísimo Estas otras sandalias Súper bonitas Por el material con el que estaban hechos Y su precio original era de 79 dólares Pero con la oferta Estaba en 39 dólares Y continuando con el recorrido de la tienda Acá estaban todos los que eran los zapatos Específicamente sandalias de la marca Michael Kors Y estas estaban súper bonitas Estas las he visto Son creo que bastante comunes Pero son bonitas por el accesorio Que tienen en el medio dorado Y bueno, y ahora para verano Pues son más, ¿verdad? Y bueno, y acá habían estas otras Estas otras estaban en 60 dólares Con una tonalidad Que podría decirse azul cielo Y luego como les estaba comentando Siempre en los últimos racks Es donde ponen ellos los mayores descuentos Y todos, todos estos zapatos Que ustedes pueden ver allí Mis amores Todos estos zapatos Estaban con hasta el 75% de descuento Como pueden ver, ¿ves? Siempre ellos lo ponen en el último rack Siempre les aconsejo ir Y cuando vayan Vayan al último rack Porque ahí es donde van a encontrar Los mayores descuentos Ese zapato, por ejemplo Estaba en 39 dólares De la marca Kate Spade Esta otra sandalita De color celestita También de la marca Michael Kors Estaba con hasta el 50% de descuento Como pueden ver allí Y costaba 49 dólares Este otro estileto De la marca Steve Maiden Estaba con el 50% de descuento De un precio original De 89 dólares Y estos otros zapatitos De la marca Michael Kors Que son así súper bonitos Y clásicos, diría yo Estaban con el 50% de descuento También Y estos otros zapatos De la marca Calvin Clay En color rosa bebé También igual, amores Todo con el 50% de descuento De su precio original Te salía en 64 dólares Bien, mis amores Ya estamos de regreso De la tienda Y básicamente Lo que vieron Fueron las ofertas Realmente Realmente, chicas Sí, vale la pena Hay cosas muy, muy buenas Pero nosotros Solamente compramos esto Que es el reloj Que ustedes vieron También en el videíto Que es el reloj De la marca Diesel De verdad, mis amores Yo no sé mucho de relojes Te estaría mintiendo Pero mi esposo A él sí le encanta tener relojes Le gusta coleccionar relojes Y me dijo Que esta marca Diesel Era una muy buena marca Y para el precio Acá voy a dejar el precio Que lo consiguió Pues me dijo Que era una muy buena oferta Y cómo vino Ahora les enseño Cómo vino Vino así Vino en su cajita Aparte Y su bolsita Tiene Miren su cajita Y esta bolsita Acá la bolsita dice Laces Linda, linda, linda La verdad es que sí me gustó Y debo decirlo, chicos Tengo que decirlo Tengo La atención La atención muy buena Muy buena atención Y están Y para todas las personas Que estén preocupadas Por todo el tema Que estamos viviendo actualmente Están ellos tomando Todos los protocolos Habidos y por haber De verdad que sí Me sacó el sombrero La tienda Lo está haciendo muy bien Están tomando Todas las precauciones De seguridad Y todo lo demás Y el servicio Al menos la persona Que nos atendió Para el tema Darle el ojito A uno Mis amores Muy buena atención Muy buena atención Bien chicos Espero que les haya gustado Más que todo el recorrido Con su amiga Cher Para traerles las novedades Como les dije A inicio del video Acuérdense que estas ofertas Si no llegaron ahí No importa No importa Se vuelven a repetir En noviembre Se vuelven a repetir Las mismas ofertas Exactamente en noviembre En Black Friday Bien mis amores Ya saben No se olviden De que De que De que Suscribirse A este Es tu canal Y activarme Esta campanita Para los futuros videitos Mis amores Les mando Un beso inmensi Como siempre Les dejo Cada una de mis Energías positivas Nos vemos en el próximo video Chao